Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariana Padilla y esto es Comunidad Top. Vamos a hablar un poco del respeto, de cómo este tipo de valores, si los perseguimos en nuestra vida diaria, se transportan en nuestra vida empresarial y transforman los resultados tanto de nuestra empresa como de cómo se ve nuestra empresa. El respeto es algo sumamente importante entre las personas, entre los empresarios, entre la economía en general, para una buena convivencia. Las personas que no se respetan a sí mismos empiezan a buscar formas de faltarle al respeto a los demás. ¿Por qué? Porque ese complejo de inferioridad los lastima tanto que buscan lastimar a otros, haciéndolos sentir menos para sentirse superiores. Estoy segura que tú y yo nos hemos topado con ese tipo de gente, pero también estoy segura que de repente cuando nos sentimos lastimados, hemos hecho o hemos reaccionado de la misma forma. Hoy, pon mucha atención en eso, cáchate, en qué te estás faltando al respeto a ti, que te permite faltarle al respeto a otros, que te permite ofender a la gente que quieres, que te permite lastimar a la gente que te quiere, que te permite no cumplir tus compromisos, que te permite no honrar tu palabra. Esa es una falta de respeto a ti mismo y se traduce en faltarle al respeto a los demás, en lastimar a otros porque te sientes dolido. Reaccionamos de nuestra manera más primitiva. Al final de cuentas somos animales y un animal herido reacciona atacando, no quiere ser tocado, no quiere que lo muevas, no quiere que lo lastimes más. Así es que hoy date cuenta qué es lo que te está lastimando, cuáles son esas heridas que tienes que están doliendo, por las cuales reaccionas de forma agresiva y lastimas a la gente a tu alrededor. Dejas de honrar tu palabra o te conduces equivocadamente en los negocios sin ética, sin valores, sin realmente ser un empresario al que valga la pena aprender y que valga la pena seguir. Practicalo en tu casa, practicalo en tu familia, practicalo en tu trabajo, practicalo en tu empresa y te darás cuenta cómo este valor poco a poco se va permeando alrededor de tu círculo y poco a poco nos volvemos empresarios con mejores valores. Acuérdate por favor de suscribirte al canal, dale like y déjanos tus comentarios. Dinos qué te gustaría saber, de qué temas quieres que hablemos, qué es lo que te está gustando, qué temas ya no quieres escuchar y aquí nosotros vamos a estar de manera constante revisando los comentarios para poder traer lo que tú necesitas. Este es tu espacio, es tu comunidad, comunidad top.